Al Royal Albert Hall londinense, hasta ese prestigioso escenario, llevó su concierto acústico el español David Bisbal. Es a sus 33 años el tercer artista de su país que debuta en ese emblemático teatro después de Julio Iglesias y de su hijo Enrique. Antes de subir a escena, Bisbal se mostró encantado con el recibimiento que ha tenido su disco acústico una noche en el Teatro Real. Llevo un año muy bonito, ha sido un concepto que ha sido una sorpresa para todo el equipo, porque cabe recordar que al principio era un pequeño paréntesis que yo quería hacer en mi carrera musical, es decir, al principio era una veintena de conciertos más la grabación en el Teatro Real. Después de grabarlo en el Teatro Real, entre el boca a boca de la gente, pues me ha permitido alargar la gira de una manera que yo no contaba. En la escala londinense le acompañaron amigos y artistas, entre ellos Malú, Rosario o Luis Fonsi, quienes también compartieron escena en algunos de los momentos más aplaudidos del concierto. Una gira que prolongará por Estados Unidos y Canadá, y tras la cual Bisbal se tomará un año sabático. Nunca más de ser feliz, si ya no está, siempre falta el cuidado.